Hola mi gente, espero que estén muy bien. Vamos a revisar a Vima, un Servant Lancer 5 estrellas enfocado en las tarjetas Buster. Es un DPS Single Target. Su primer skill aplica GOTS a sí mismo una vez 3 turnos, incrementa su batería en un 30% y le quita los debuff. Cooldown 6 turnos. Está bien, o sea, claro, el tema es que tú quieres, normalmente usamos la batería que si inmediatamente, ¿no? O queremos como cierta libertad para eso. Entonces al usar la batería, ok, el GOTS dura 3 turnos, cool, pero es posible que pierdas esto de quitarte los debuff, ¿sabes? Pero en realidad no lo encuentro nada grave porque al final si estás en una batalla de jefe, ahí ya lo puedes calcular, ¿no? O aprovechar en el momento que toque, ¿sabes? Pero igual puedes aprovechar el GOTS y tener tu batería de 30%. Un poco incómodo quizás como la relación de efectos dentro del skill, pero los 3 efectos son muy buenos. Así que vamos a decir que es un skill que está bastante... está bien, está bien. Vamos a dejarlo así. El segundo skill incrementa su efectividad de buster en un 30%, incrementa su daño crítico en un 30% y le da 15 estrellas, cooldowns, 10 turnos. Básico, sencillo, bueno. Bueno, como... bueno, bonito, barato. Básico, sencillo, bueno. Además de que, si recordamos, pues los buffs de buster son de un tipo y los buffs de crítico son de otro tipo. Así que ya en este skill tiene cosas que se multiplican entre sí. Cuando veo eso siempre me parece súper bueno. Entonces tiene buster, tiene crítico y de paso se genera 15 estrellas de una sola vez. Así que aquí ya puede aprovecharlo todo en teoría en ese turno particular y generar estrellas hoy en día en el juego es súper fácil. Ya sea con CES o ya sea con ciertos Servants, Himiko, Hans, Zamba Quets, qué sé yo, se me olvidan. Entonces, por estrellas no necesariamente te tienes que preocupar. Pero aquí de paso él puede generarse unas cuantas, lo cual te puede ayudar bastante. Así que bastante bien este skill. Este me gustó mucho. Es un buen skill ofensivo. Sencillito y directo. Ahora, el tercer skill. Incrementa su ataque durante 3 turnos en un 30%. Cool. Buen número. Y aplica un buff a sí mismo. Incrementa su daño crítico en un 10% al usar sus tarjetas quick. Y él tiene ¿cuántas quick? Dos. Ok. Antes de aplicar el daño. Cool. Esto es como Melt o como Super Orion. Y además, gana 5 estrellas al usar sus tarjetas Buster. Y él tiene 2 Buster. Oh, ok. Bien, me gustó. Esto es como Dioskuri. Dioskuri tiene un skill similar que le genera NP y estrellas. O ganancia NP y estrellas. Algo así con quick y arts. En este caso, Bima tiene con quick y buster. Y claro, aumentar el daño crítico un 10% durante 3 turnos al usar tarjetas quick. Esto está súper bien. Porque si ya tenía un 30% aquí. Si vas con tus 2 quick. Ya va a llegar a un 50%. ¿Sabes? Y esto dura 3 turnos. Capaz activaste esto el turno anterior. Y esto va a durar un poquito más. Te extiende como la duración de tú tener buff críticos encima. Si bien no todos duren lo mismo. Me explico. Capaz en un turno usas una quick y al siguiente usas otra. ¿Sabes? Y como los 2 buffs duran 3 turnos. Uno va a durar un poquito más. A lo que voy me gusta eso de que puedas extender la duración de los buffs más allá de si están al mismo tiempo o no. Bastante cool. Y bueno, daño crítico súper bien. De nuevo, lo que hablamos de multiplicación de daño. Aquí tiene buster y crítico que se multiplican entre sí 30 y 30. Y aquí tiene ataque. Es decir, tiene ataque, buster y crítico. Los 3 se multiplican. Sencillito en sus skills. Sin nada complicado. Activar y listo. Vaya. Daño para todo el mundo. Me gusta. Me gusta mucho lo directo. Porque a veces los skills tienen como mañitas. Y de nuevo, genera estrellas. Entonces, en el segundo skill, él genera 15 estrellas. Y aquí genera 5 al usar las tarjetas buster. No sé si aplicará para su NP. Pero está muy interesante. Los 2 últimos skills me gustaron muchísimo. El primero es como el defensivo que tiene la batería. Entonces, eso lo hace como un poquito complicado con el tema de los debuff. Pero fuera de eso, yo diría que es el más sencillo y está bien. Pero los 2 otros skills están súper bien. Esto es activar y meter daño. Sin preocuparte de nada más. Me gusta mucho eso. Muy buen kit. Muy buen kit por esta parte. Ahora veamos. Appends. El de la batería. Uy, tiene anti-berserker. El anti-berserker es uno de los mejores appends que puedes tener de daño especial. Ya, porque, bueno, berserkers. Todos les hacen 1.5 de daño, ¿no? Bueno, la mayoría. Y si le metes esto, 30% adicional. Genial. Entonces, puedes llevarte a Bima como un DPS anti-archers, anti-berserker. Muy, muy bueno. Así que me gusta, me gusta. Pero si solo tienes una copia, vete por la batería mejor. Diría yo. Pasivas. Resistencia contra debuff. Ok. Damage plus. Este siempre es malísimo. Y inmunidad contra veneno. Ok. Las pasivas nada importante. Y el NP. Incrementa su daño crítico en un 50% durante 3 turnos. Es decir, Jackie tiene 50. Y en el segundo skill tiene 30. Esto es un 80% de crítico. Más los críticos que podría generar con las tarjetas quick. Ok. Estamos hablando de mucho daño. Remueve los buffs que tenga el enemigo y se activa primero. Pero, o sea, el enemigo puede tener evasión, invencibilidad, defensa aumentada. Él se lo va a quitar antes de pegarle. Muy, muy buen efecto. Muy, muy buen efecto. Y, bueno, le hace daño. Y, además, su efecto de overcharge es que le hace daño adicional al enemigo. Y él es un serman muy único en eso. Que incluso su NP cambia. No sé si lo mostraré mientras digo esto. Pero su NP en la primera versión hace su 600% de daño normal. Con estos efectos no pasa nada. Pero si va en overcharge 2, por ejemplo. Va a tener una extensión y va a hacer un ataque adicional en el mismo NP. Con su propia animación y todo. De 200% de daño extra. Así que muy, muy bien. Muy interesante. No se había visto esto antes. Así que muy cool. Básicamente es como meter más daño. Pero solo con overcharge. Si lo usas sin un overcharge encima. Es decir. Solo su NP. Solito. No va a tener este daño extra. Y esta animación adicional. Eso es lo único que tienes que tener en cuenta. Pero nada. Me gusta mucho su kit. Tiene un kit. De nuevo. Directo. Bueno. Todo se multiplica entre sí. El daño crece. El NP. Una mecánica única. Con daño adicional. Que le aumenta el crítico. Que le quita los buffs al enemigo. Es un excelente DPS. Un excelente DPS single target. Muy bueno. Veamos ahora sus números. Vima entró directo al top 5 de DPS. Está solo por detrás de su Cajasa o Skatach. No sé cómo pronunciarla bien. Y Enkidu. Y por delante. Pero prácticamente al lado de Melusin. Y ya saben que Melusin es tremenda Cervanda. Así que esto simplemente habla muy bien de Vima. Tremendo daño que tiene Vima. Nada, nada que decir aquí. Solo que es súper bueno. Así que. Recomendado. Yo creo que sí. Depende de lo que tengas en tu cuenta en este momento. O sea. Si ya tienes a Melusin. Si ya tienes un Lancer single target. Si ya tienes otro DPS single target. Muy particular como. No sé. Blood Berserker. Draco. Qué sé yo. No. Pero. Está bastante bien. Está bastante bien. Lo que sí es que. Tomen en cuenta que se viene el aniversario en JP. Aniversario significa un Servant súper súper bueno. Que se va a venir por ahí. Así que. Yo recomendaría. Cautela y Ahorro. Ahorren porque no sabemos qué Servant buenísimo podría caer. Ok. Y. Además. Pues. Capaz algunos ya vieron. Pero. Él no va a ser el único cinco estrellas de esta. De esta. Historia. Se viene otra. Eh. Y el que ya sabe quién es. Pues. Capaz está más emocionado por ella. Que por Bima. Así que. Nada. Se las dejo ahí. Viene el aniversario. Y. Faltan. Al menos dos cinco estrellas. Diría yo. Por. Por publicar. Sabemos al menos que. Una sí viene. La otra no sé. Pero imagino que sí. Así que. Nada. Eh. Ahí se las dejo. Buen Servant. Pero. Si ya tienes otra cosa. Eh. Y en especial tomando en cuenta. Lo que. Lo que ya sabemos que va a llegar. Eh. Le recomendaría cautela. Solo. Capaz invocarían su banner. Por el cuatro estrellas. Porque el durio. Durio dana. Es muy muy buen Servant. Para ser cuatro estrellas. Es excelente Servant. Y mañana sale su review. Así que nada. Espero que esto haya sido informativo. Recuerden que está el discord. En la descripción. Para que se puedan unir. Y hablamos más. Eh. De manera más inmediata. De manera más directa. Y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Ya se me había olvidado. Ver la estética. Ajá. Bueno. Me parece que tiene un diseño muy cool. Es muy musculoso. Muy grande. Eh. Tiene como estas cosas en las manos. No sé si tiene guantes. Porque como que las manos brillaran. ¿Sabes? Pero sé que tiene esto en las muñecas. El cabello largo. Como la túnica abierta. Se nota que es un personaje con demasiada confianza en sí mismo. Muy fuerte. Se ve con carácter. ¿Sabes? Mucha presencia. Me gusta. Me gusta la vibra que da. El segundo no me gusta tanto. Me gusta más el primero. Además que está como excesivamente brillante. No sé. Eh. Pero bueno. El cabello ahora lo tiene recogido con una coleta. Siento que este no va a ser el más popular. El primero me gusta muchísimo. Me da un aire medio Jiraiya. Poquito. ¿Sabes? Como un airecito ahí medio. O si no. Un personaje muy como salvaje quizá. Emocional. Temperamental. El tercero. Bueno. Aquí tiene como un dragón. Serpiente. Que sale de la lanza. Y está aquí. Y pasó a modo caballero del zodiaco. Full. Con una armadura dorada. Cool. Más Servants armadura dorada. Interesante. Y el Final Ascension. Yo creo que es lo que. El primero y el tercero. Creo que son los que más me gustan. Me gusta más este diseño de él. Y sí. Como que tiene algo raro en las manos. Aquí pueden ver. Pero comiendo. Comiendo nomás. Como una frutita. Me gusta. Es como una escena muy casual. Y bueno. A mí me gusta mucho su artista. Que es Paco. Me quedaría con el primero. Y el Final Ascension también me gustó. Y bueno. Abdominales. Juzgando seguramente. Sos músculo. La cara. Me gusta la actitud que muestra. Se muestra como un Servant divertido. Así que nada. Ahora sí. Nos despedimos.